¡Aleluya! 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 Hay personas que están siendo quebrantadas. Hay personas a las que no puedo llegar, pero el Espíritu Santo está llegando. Hay varones que están siendo tocados allá atrás. Hay varones que están sintiendo un toque de Dios en este momento. Hay hermanas que están recibiendo el color de Dios. Hay jóvenes, hay niños, hay niñas.